www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, a nivel de obras del presupuesto, a nivel del cantón, se ha concluido, hay unas obras que se han concluido un 100%, otras están en proceso de ejecución, hay obras que obviamente se seguirán de arrastre como se le maneja en términos financieros para el 2017, eso también es porque ha habido, como se informó con anterioridad, un retraso en las asignaciones del gobierno central. Esperemos obviamente que asignen normalmente en estos últimos meses, caso contrario igual se concluirán las obras el próximo año. Pues sí, estamos dentro de los plazos establecidos, como así lo manda el COTAD, pues tenemos hasta el 10 de este mes, hoy se ha cumplido ya en segunda instancia y definitivo la aprobación del presupuesto 2017. Si yo tengo el valor de ingresos, por ejemplo, para el 2017 se proyecta un presupuesto de 3 millones 490, la proyección de gastos se tiene que repartir en ese mismo rubro, los 3 millones 490 mil. Este año pues tenemos una disminución en el presupuesto, pues y esto también implica una disminución en todas las partidas y rubros que se asignan desde la municipalidad a las diferentes actividades que lo realizamos o nos proyectamos a realizar. Sin embargo, como le reitero, esto es fluctuante, ¿qué puede ser? Nosotros esperamos, anhelamos que en el mejor de los casos de esta sea reajustable positivamente para nosotros poder redistribuir, en caso de serlo así, a todas las partidas que existen. En la asignación de los recursos, básicamente el mismo COTAD nos da los lineamientos que nosotros debemos cumplir, es un 30% de la asignación del gobierno central para gasto corriente, un 10% para todos los proyectos sociales y lo que referente a un 60% de inversión. Dentro de este 60%, nosotros distribuimos en base a una ordenanza del modelo de gestión de participación ciudadana, establecemos los presupuestos participativos, que es un 30% y el otro 30% lo destinamos a pago de obligaciones fijas que se mantiene con las instituciones, empresas públicas, apoyo cuerpo de bomberos, consorcio, las instituciones que están inscritas a la municipalidad y también pago de créditos y por ende nosotros venimos manejando desde el 2014, pago de apoyo por jubilaciones a servidores que se han retirado de la institución. Lo que implica en obras de impacto cantonal, hay que decir las cosas como son, dentro de las obras de impacto cantonal tenemos proyectadas dos, sin embargo estas dos obras de impacto cantonal existe la partida, solamente la partida con un dólar que simplemente pues queda abierta la partida para poder ejecutarlas, esto dependerá mucho de la gestión que se realizara desde nuestra municipalidad. Bueno, definirse como obra de impacto cantonal, no se han establecido recursos, básicamente como se había informado en diferentes reuniones del consejo cantonal, en el tema de obras de impacto cantonal sí se ha definido, se ha dejado una creación de una partida, básicamente porque está en proceso de ejecución como se tenía planificado para este año, hasta por culminar el estudio del sistema de ampliación del sistema de agua potable para el centro cantonal, lo que es San Juan de Pambadal y San Vicente. Si se da ya, se concluye el estudio, poder ejecutarlo y obviamente la primera opción que se buscará es obviamente un financiamiento con fondos no reembolsables. En caso de no darse esa situación, se tendrá que buscar obviamente el financiamiento con un crédito obviamente reembolsable que se tendrá que analizar en su debido momento por parte del Ejecutivo. Esperamos de que se pueda realizar esta autogestión para poder cumplir con estas dos obras que se han proyectado de impacto cantonal. ¡Gracias!